Baby Yoda ha sido sin duda la última gran sensación entre los fans de Star Wars. The Mandalorian ha resultado ser todo un éxito, pero el simpático bebé podría ocultar secretos muy oscuros en su interior. Una nueva teoría sugiere que The Child será tentado por el lado oscuro cuando Mando trate de encontrar su misterioso planeta natal. Si en algún momento de la segunda temporada Mando vuelve a ser atacado, Baby Yoda podría dejarse llevar por el momento e incluso asesinar. Y si su poder se vuelve siniestro, llegará un momento en el que el mandaloriano no podrá controlarlo, lo que podría ser un gran problema. Sin duda esta secuencia sienta un interesante precedente de cara a la segunda temporada de The Mandalorian.